Pesce No eres aquí las veces y me siento tan triste Pes mi por qué, pese por qué Pai no te lo se con el nombre, me lo sé me lo sienta Me has hecho más, 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 más Mi corazón me ha cerrado, más, 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 más Pes por qué, me has dejado, más, 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 más Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Qué es lo que me gusta? No eres aquí en la noche Y me siento tan grande Pesme por qué Pesme por qué Pais no te lo sacones Sabes me lo tengo que me escondones Me has hecho más carlos, más carlos Y me he hecho más carlos, más carlos Pes por qué Me has abysse en la noche Gír napíšo, me kripto prohí